Bienvenido señor Pepe Pedrezoli, queridísimo profesor Rojas, señores directores, ejecutivo del municipal, queridos abanderados, señores del equipo que vino los instructores con el señor Rojas, público presente. Inaugurar una institución educativa de formación profesional en este caso es un acto de justicia, crear una institución donde puedan ustedes capacitarse, donde puedan estudiar, donde puedan aprender. Creo que eso después les va a dar posibilidad para que ustedes puedan tener un trabajo digno. Ese es a lo que uno aspira, acompañarlos, que se capaciten y a ayudarlos para que puedan ser libres e independientes. Y no debe existir nada acá en Fiamalá que al pueblo lo haga cautivo de algo. Y nada debe hacer que a ustedes como pueblo los haga sumisos. Quiero agradecer, porque más que nada esto ha sido una decisión política de nuestra querida señora gobernadora, del señor ministro de Educación, y agradecerle profundamente a usted, profesor Rojas, también, por ser generoso con nuestro pueblo. Creo que Fiamalá, usted decía, nunca esperó un acto así. Creo que Fiamalá demuestra qué es lo que está queriendo. Fiamalá quiere estudiar, Fiamalá se quiere capacitar. Y nosotros estamos para ayudarlos a eso. Si me permiten contarles un poquitito, nosotros estamos apoyando una feria que empezó, una feria de productores que empezó muy chiquitita, con una camioneta, buscando a cada productor desde su casa, quien quiera vender sus hortalizas, llegando a todo el norte, con nuestro equipo de trabajo, trayéndolos hasta acá y vendiendo sus cosas. Hoy les cuento que no damos abasto. Son muchísimos vehículos que se movilizan a costo cero para nuestra gente. Y es una feria muy esperada hoy, todos los sábados, por nuestro pueblo. Entonces, todos los sábados, la gente que viene se va con su platita en el bolsillo. Y nosotros apostamos a eso, a que tengan un trabajo digno y a que puedan ser libres e independientes de verdad. Quiero agradecerle profundamente también a usted, señora directora, Marcela Gordillo. Gracias por abrirnos las puertas desde acá. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo del municipio que usted nos nombró. Somos un equipo que tenemos muchísimas ganas de hacer cosas por la gente. Entonces, yo les pido que nos sumemos, que sumemos ganas y que desde este lugar ustedes van a encontrar gente que tiene muchísimas ganas de apoyarlos para que puedan crecer, para que puedan estudiar y felicitarlos a todos los alumnos que van a empezar. Desearles que tengan muchísimo éxito y que aprovechen esto. Porque, como decía el señor Pepe, esto cuesta mucho hacerlo, es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo hecho por todos. Entonces, que lo aprovechen. Y es una gran alegría para mí ver este tipo de cosas. Que estén todas las inscripciones colmadas, que hay lista de espera, esperando por las dudas, si alguien se baja. Entonces, aprovechenlo a esto. Que sea algo bueno para ustedes. Sumemos ganas. Acá hay fortaleza. Acá hay muchas ganas. Hay mucho entusiasmo y mucha pasión para trabajar. Yo los invito a los jóvenes también y pedirles a ustedes, a los instructores, a los profesores, que los incluyamos y decirle a los jóvenes que se capaciten, que estudien. Porque estoy convencida que el estudio es el único camino que existe para poder salir adelante. Y que los jóvenes aprovechen esto para alejarse de las calles, para alejarse de los vicios, para alejarse de aquella gente que habla bonito, pero que la verdad nos inculcan vicios y tormentos y después sufrimientos para nuestras familias. Nosotros siempre vamos a estar, este gobierno, esta gestión de gobierno va a apoyar va a apoyar el estudio, la capacitación, el trabajo, porque estos señores es el pueblo que de a poco está volviendo a la cultura del trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!